La columna de Alicia Castro Volvemos a saludar para los oyentes que se enganchan a esta hora A Alicia Castro Y Alicia Castro tenemos 25 minutos para que pueda desarrollar Hay mucha expectativa y ansiedad en los oyentes Y seguramente en otros compañeros que después van a tomar el audio De lo que vos tenés para decirnos en esta semana que ha sido larguísima Adelante Alicia Buen día amigos, amigas, compañeros, compañeros Sí, es un momento importante para reflexionar juntos A mí en general me gusta pensar las cosas No reaccionar a corto plazo Pensar en el mediano plazo si pudiéramos Pero creo que para esto Para este momento Para definir este momento Todavía no tengo un concepto Pero evidentemente es un momento bisagra Para nuestro país Y para el frente de todos Para la coalición política Que como he venido diciendo desde el año pasado Desde tempranamente advertimos que Tempranamente advertimos que Se había hecho una coalición electoral Para sacar a Macri Y eso se cumplió Pero sacar a Macri es un medio No solo un fin No un fin en sí mismo Es un medio Para mejorar la situación social, económica Para promover la igualdad, la soberanía, la justicia social Y no estaba representada esa coalición política en el gobierno Dado que evidentemente Cristina Kirchner El kirchnerismo no solo había elegido al presidente de la nación Sino que, sorpresivamente Hasta para el propio Alberto Fernández Sino que además Obviamente el kirchnerismo había aportado No solo la mayor cantidad de votos Sino la mayor energía La historia Con la que nosotros podíamos animar A los ciudadanos a votarnos A acompañarnos Es decir ¿Qué votos hubiera obtenido Alberto Fernández Y Sergio Massa Y Felipe Solá Me refiero al frente renovador ¿Hubieran llegado a la presidencia de la nación? No, evidentemente no Alberto Fernández había sido jefe de campaña De Randazzo Había sido jefe de campaña De Massa Todavía suele decir O por lo menos Hasta el año pasado Solía decir que Massa Es el mejor preparado Para ser presidente En su generación Aclara después Para ser presidente de la nación Pero no hubieran alcanzado nunca Los votos Para llegar a la presidencia Llegó a la presidencia Claramente Nadie lo puede dudar Por voluntad De Cristina Fernández de Kirchner Por elección De Cristina Fernández de Kirchner Y por la mayoría De votos Del kirchnerismo A las que El frente renovador Habrá aportado Aproximadamente Un 8% De los votos Ese voto Se retiró No está presente En estas Últimas elecciones Cristina habló En su carta Habló al pueblo Una carta Urdi et Orbe Porque obviamente Va a trascender Trascendió nuestras fronteras Y se refiere A las elecciones Del domingo Como una derrota Sin precedentes ¿No? Y Habla de que Se hagan las interpretaciones Que se hagan No se puede Ocultar la realidad ¿Y qué dijo Néstor? Sí, sí El desafío Sí, dale Adelante El domingo Por ejemplo Dijo Que el domingo El domingo En la provincia Escribió Cristina Nos abandonaron 440.172 votos Y unidad ciudadana En el 2017 Con el peronismo Que había obtenido Unidad ciudadana En el 2017 Con el peronismo Dividido Y con Macri Persiguiendo A los dirigentes Judicialmente Etcétera Con minoría En el congreso Etcétera Etcétera Y es muy importante Que ella Hable al pueblo Siempre es una voz Muy atendida Muy esperada Con mucha resonancia Que es la que tiene Un verdadero O verdadera dirigente Política Porque Yo veo que Por ejemplo En Twitter Donde nos movemos Bastante Con el Arroba Alicia Castro AR Con mayúsculas Que dicho Se le pasó Como habíamos Esta semana Alguien Hizo una cuenta Fake Mía Y eso no se hace Si no tuviera Preponderancia Si no tuviera Impacto Nadie se pone A copiar Un Twitter Que no tiene Impacto Insólitamente CUNIO En Canal 22 Y Radio Rivadavia Reproducían Los tweets Disparatados De esa cuenta Falsa Era muy fácil Darse cuenta Que no era mi cuenta Yo tengo 61 mil Seguidores Esa cuenta Tenía 90 Fue recién creada Pero la usaron Para decir Para hacer Fake news Que es lo que Suelen hacer El periodismo Irresponsable Pero Volviendo a este tema Veo que mucha gente En Twitter Por ejemplo Las redes En otros medios Dice Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no hablan Entre ustedes? ¿Por qué no arreglan Entre dirigentes? ¿Por qué no Lavan los trapitos Los trapitos Sucios En casa? O incluso Algunos Que se supone Que son dirigentes De algunos sectores Políticos Como el chino Navarro Ayer dijo Este asunto Se arregla Como los partidos De fútbol Que se pierden En el vestuario ¿No? Era una enorme Banalización De la política Y además Eso es lo que aleja La política De la gente Cuando se la excluye Del verdadero debate ¿No? Política Viene de la palabra La etimología De política Es polis Ciudad Asunto De las ciudades Asunto De los ciudadanos Y por lo tanto Para que haya Una democracia real Como nosotros Esperamos Como nosotros Propiciamos Necesitamos Ciudadanos Bien informados Que estén Atentos A los asuntos Que le conciernen Este es un asunto Que le concierne Absolutamente Que va a modificar Su vida cotidiana Su economía Sus esperanzas ¿No? Lo que Lo que ha pasado En esta elección Tan triste A vos Néstor A ustedes A la Internacional Progresista Espacio que compartimos A las personas Que nos escuchan O que nos preguntan Les consta Que yo era Enormemente Pesimista Yo nunca pensé Podían ganar Las elecciones Las elecciones De medio término Se ganan Mostrando la gestión Y acá No ha habido Convicción No ha habido Gestión Y no ha habido Comunicación Y Era una elección Por lo tanto Sin esperanzas ¿Quién vota Sin esperanzas? Desde que Se crearon Las PASO Ha sido la elección Con menos participación Y con menos votos Así que evidentemente El pueblo habló Ha sido Como dijo Cristina Una derrota Sin precedentes Y dice cosas Que son muy serias Que yo El presidente Ya salió a decir Que esto se arregla En un día O no sé qué Si no se arregla En un día Cristina Fernández De Kirchner Dijo Que se reunió 19 veces Con el presidente Desde que asumió Y todas las veces Por iniciativa De ella ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos imaginábamos Lo que veníamos reclamando El presidente No le da Ninguna Cavidad A la fuerza Que lo llevó Al poder ¿Cómo puede ser Que vio A la presidenta 19 veces Y todas Y cada una De las veces Por iniciativa De ella? Luego dijo No voy A seguir tolerando Las operaciones En off Que desde el gobierno Se hacen sobre mí Y sobre nuestro Espacio Político ¿No? Eso es muy serio Quiere decir Que el frente renovador Que está en el poder Está operando Contra Cristina Fernández De Kirchner No solo contra ella Sino Contra Todo nuestro espacio Eso Realmente Tiene Una Una gravedad Inusitada Y recordó Aquella Aquella Aquel evento Donde Habló Que había Funcionarios Que no funcionan Que dijo Búsquense Otro laburo En ese lenguaje Llano Que suele Usar Y que cae También Al pueblo Porque es el mismo Lenguaje Que usa Y ella Se parece A su pueblo Dijo Los que tengan Miedo De hacer Las cosas Que tienen Que hacer Búsquense Otro laburo Y ahora Se refirió En especial A Biondi Que es el vocero Presidencial Y dijo Que raro Un vocero Que no se le Conoce La voz Y yo me acordé Inmediatamente Tuve la imagen De Zaharova Que es la vocera La vocera Presidencial De Rusia Que aconsejo Que la sigan Porque es una mujer Que tiene Una personalidad Y habla Todos los días Y representa La federación Rusa Con una Enorme Precisión Y distinción Mientras nosotros Hacemos un vocero Presencial Operando En las sombras Contra la fuerza Que lo llevó Al poder ¿Qué? ¿De qué estamos Hablando? Creo que es muy serio ¿No? Y además Cristina No fue escuchada Y lo Y lo repite Cuando Cuando dice Que no se la escuchó Cuando dijo Funcionarios Que no funcionan Yo creo que El único funcionario Que cambió En ese momento El presidente Fue a la ministra De justicia Lozardo Que se había convertido En una comentarista De lo mal que nos iba Respecto a la justicia El desorden Del poder judicial La inestabilidad Que crea Un poder judicial Que está Contra la Dirigencia Política Que está En el poder Lozardo Fue premiada Con un viaje A París Para ocuparse De la cultura Área Que no había Explorado No había Reflexionado Y Pero no cambió Nada Seguimos con Lofer Seguimos con Presos políticos Luego La presidenta La expresidenta La vicepresidenta Cristina Se dirigió Se refirió A la economía Y dijo Señale Que se estaba Llevando a cabo Que se está Llevando a cabo Una política De ajuste Fiscal Equivocada Que estaba Impactando Negativamente En la actividad Económica Y que eso Impactaba Negativamente En la población Y inevitablemente En las elecciones Me cansé De decirlo Escribió Me cansé De decirlo Pero Alberto Fernández ¿Cómo puede ser Que la persona Que lo llevó Al poder Usted No la escuche? Y después Dice Falta Ejecutar El 2,4% Del Producto Bruto Interno Del PBI Más del doble De lo ejecutado Y restando Solo 4 meses Para terminar El año En pandemia Creo que eso Es gravísimo ¿No? Porque Las dificultades Por las que pasa La gran mayoría Del pueblo argentino Sabemos que Durante la pandemia Que muchas personas Se vieron Obligadas A dejar de trabajar Por las circunstancias Circunstancias Que por supuesto No son solo Argentinas Sino Regionales Mundiales Y se Ayudó A los Que tienen Trabajo precario No tienen trabajo Solamente Con 3 IFE ¿No? Con 30.000 pesos Esa fue toda la ayuda Y ahora Cristina revela Que falta Ejecutar Más del doble El presupuesto Es muy grave ¿No? Totalmente Totalmente Pero Dejame que te apunte Una cuestión Con lo de los IFE Es tan grave Levantar el IFE Como no darlo Porque Hay que pensar Que la gente Hay 13 millones De personas Que no tienen Un ingreso Fijo Vos le das 10, 15.000 20.000 Como se le dio No lo pasa Y de repente Lo sacas ¿A dónde lo mandas? Digo Para vivirlo En carne Seguramente Nosotros Los que estamos hablando No pasamos Por esa situación Digo Esa Es demencial Darle Y sacarle Y nunca más Volver con el IFE Ah bueno Claro Porque Además Guzmán Que Acertadamente Dice Vudú Que Es como si fuera Un ministro De finanzas Pero no de economía Porque Está siempre Refiriéndose Al Fondo Monetario Internacional Pero No parece Tener en cuenta La economía De las personas ¿No? O sea Cuando Son momentos Eso es lo grave Eso es lo grave Cuando tenemos Momentos críticos Como estos Hay que Referirse Hay que Darle Inteligibilidad A la política Como lo dio Cristina Con su Carta Magnífica De ayer Y además Hay que Hay que Tratar de Compartir Simples Verdades Cuando digo Simples Verdades Es como El otro día Escribí un tweet Hablando de nuestro Gobierno Nacional y Popular Y alguien Me contestó Alicia Deja de decir Nacional y Popular Porque la carne Cuesta mil pesos Y la hierba Quinientos pesos El kilo Le dije Tenés razón Tenés razón Porque hay La mitad De los ciudadanos Y ciudadanas En la Argentina Están en la pobreza Hay mucha gente Que a la noche Solamente toma Mate cocido Con una galleta Con un pan Y O ni eso Y la hierba Cuesta quinientos Pesos el kilo Pero nadie En el gobierno Se da cuenta ¿No? Y el kirchnerismo Tenía Una estructura Una logística De control de precios Que fue muy buena Tenía un ejército De jóvenes Que controlaban precios ¿No? ¿Por qué el gobierno Sigue Pese a las críticas Que recibe Y a la evidencia De que los precios De alimentos Y medicamentos No han parado De crecer ¿Por qué el gobierno Sigue negociando Con las corporaciones Con los supermercadistas Con los formadores De precios No han tenido Demasiado ya? ¿No debiera haber tomado Otras medidas En pandemia? ¿No podría haberse Organizado Para el gobierno Para comprar A los productores A las cooperativas A la unión De trabajadores De la tierra Pedirle Acompañamiento A tecnología A esas organizaciones Que hacen un esfuerzo Enorme Sin ninguna Asistencia Al estado En fin Creo que Que la situación Es muy grave Que amerita Evidentemente Un cambio De gabinete Pero no un cambio De dos O tres personas ¿No? Y tampoco Necesitamos Esa especie De soberbia Yo veo también Mucho machismo ¿No? Esa soberbia El presidente Dice lo voy a arreglar Yo Lo voy a hacer Yo como quiera Lo voy a decidir Yo Porque siempre está Dejándose influir Por la etapa De Clarín La etapa de Clarín O la etapa De La Nación Le van a seguir Diciendo Van a seguir Machacando Contra Cristina Pero no es necesario Tener un discurso En primera persona Yo creo que nunca Escuché a Alberto Fernández Conjugar la tercera Persona del plural Habla siempre De él De él Como profesor De él Como Cultor De la democracia De él El presidente Tiene que Más que decir Voy a decidirlo yo Tiene que tomar Una fórmula Que se usa mucho En Latinoamérica Mandar obedeciendo Mandar obedeciendo Obedecer al pueblo Obedecer al pueblo Que no pide Más que Justicia Hecho Pan Trabajo Dignidad ¿No? Y La presidenta Termina Exhortándolo Porque eso es Una exhortación Respecto a la decisión Que ella Tomó Al nombrarlo Que honre Esa decisión La presidenta Le está pidiendo A Alberto Fernández Que esté A la altura De las circunstancias Y no se lo dice Sola Porque algunos Podemos pensar O pueden pensar ¿Por qué Esperó tanto Para decirlo? Pero Lo dice ahora En nombre De un pueblo Que se expresó En las urnas ¿No? Lo dice En nombre De un pueblo Que dijo Esto Yo no lo Acompaño Porque no es Que haya crecido Juntos por el cambio Juntos por el cambio No creció Tiene los mismos votos Que tuvieron En el 2017 En el 2019 Es un 40% De votos Antiperonistas Que va a estar ahí Es congelado Es fijo Tampoco me asusto Demasiado Por las expresiones Ultra De lo que se llaman Libertarios Recordemos Los usos Y abusos Que ha tenido La palabra Libertad ¿No? Si aquí alguien Dijo Liberticida Y me gusta mucho Esas son Liberticidas Recordemos Que el golpe Que derrocó A Perón Se llamó Revolución Libertadora Para adelante Y para atrás Podemos ver De qué se trata La presidenta Le dice A Alberto Fernández Que se ponga A la altura De la decisión Que ella tomó Cuando lo designó La decisión Que tomó Y le pide Un relanzamiento Del gobierno Un relanzamiento Del gobierno Es una cosa Muy diferente A cambiar Uno, dos O tres ministros O ministras Un relanzamiento Del gobierno Es un relanzamiento De Es una planificación Es una priorización De distintos temas En la gestión Yo agregaría otros Todos tenemos otros Para agregar La cuestión Ambiental Etcétera Pero digamos Ateniéndonos A lo más elemental Que es Una economía Que sirva Para satisfacer Las necesidades Básicas En un país rico Y cuando Cuando la presidenta Era de relanzamiento Pensamos que El orden Socioeconómico Actual En la Argentina En la región En el mundo Es responsabilidad De decisiones Humanas Esta Es responsabilidad De personas Y Las instituciones Pueden cambiar Las decisiones Pueden cambiar Los funcionarios Pueden cambiar ¿No? Y si no cambian Hay que reemplazarlos Y si un sistema No funciona Hay que cambiarlo O desmantelarlo ¿No? Cuando habla De relanzamiento Creo que Todos y todas Nos podemos acordar Del audio Privado Que difundió Clarín Y otros medios De De la diputada Fernanda Vallejos Y ella habla En ese audio Del relanzamiento Y muchos salieron A criticarla ¿No? Gente que Los que mean Agua bendita Como dicen Por ahí Salieron A criticarla En realidad Muchos Militantes Del peronismo Muchos militantes De Nacionales Populares Piensan Y dicen Lo mismo que dijo Fernanda En privado Como lo dijo Ella Y los medios Lo tomaron Para perjudicarla Probablemente El mismo vocero Presidencial Que hace operaciones Contra la presidenta Lo haya filtrado ¿Quién sabe? ¿No? Eso es solo Una Una Opinión Un poco Aventurera ¿No? Pero Pero Fernanda Efectivamente Dijo Muchas verdades Dijo Muchas verdades Y gente Que le puede gustar El tono No puede gustarle El tono Pero hay muchos Militantes Pero además No lo dijo En público Lo dijo En privado Y te pido Que vayamos Haciendo un cierre Este Creo que Da para mucho más Este tiempo Pero No nos queda Más tiempo Alicia No Vamos a seguir Reflexionando Vamos a seguir Pensando Porque efectivamente La política No es Para tratar Entre cuatro paredes Nosotros siempre Inspiramos Vamos a tener Algún día Otra forma De representación Democrática No esta democracia Participativa Que hace Que algunas personas Puedan hablar En primera persona Y tomar decisiones Solos y solas Y no es así Vamos a esperar Que algún día Haya una democracia Participativa Protagónica O incluso Una nueva constitución Que la establezca Pero mientras tanto Celebremos Que este es Un momento Donde La política Está expuesta Abierta En debate Y en discusión En un plenario De cuarenta y cinco Millones de ciudadanos Y ciudadanas Argentinos Y esto es Nuevamente Gracias a Cristina Fernández de Kirchner Alicia Castro La carta de Cristina En el comentario De hoy Y como siempre Ampliando La visión Desde su lugar Para toda la Argentina Muy buen cierre Es para Grabarlo y guardarlo Alicia Un abrazo grande Y hasta la semana que viene Que tengas buen fin de semana Muchas gracias Igualmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!